Sí, fue bastante difícil lidiar con todo ese tipo de cosas, ¿no? Fue muy complicado para mí. A nivel personal, estaba pasando por un proceso bastante difícil. Dio con las palabras exactas para poder volver a tener esa conciliación. Muchas veces en las familias ocurren ciertas situaciones que terminan alejándolas por completo. Y uno de estos casos precisamente puede ser el de los mellizos y actores Harry y ahora Cristina Gayner. Harry tuvo como ese momento de poder decir, Chris, lo siento. Quienes particularmente estuvieron distanciados y sin dirigirse la palabra por muchísimo tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos decidieron dejar las asperezas a un lado y darse una nueva oportunidad de compartir como hermanos. Te quiero mucho, somos hermanos. En ese momento todo se desplazó. Pero ahora nuevamente han visto la oportunidad de reunirse y no precisamente en las mejores condiciones. Y es que la conocida familia Gayner Cuesta está pasando por una sensible pérdida de uno de sus miembros. Llega el momento en que yo viaje a Nueva York, nos veamos en México y nos demos un gran abrazo. Pues recientemente se dio a conocer la desafortunada noticia de la pérdida de la vida de doña Cristina Cuesta, quien justamente es la madre de ambos actores. Bueno, a mí me da mucha alegría que tú y yo nos hayamos reconectado. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la pérdida de la vida de doña Cristina, lo cierto del caso es que a través de las redes sociales, ambos famosos estuvieron compartiendo la triste noticia. He tenido la oportunidad de pedirte una disculpa sobre lo bueno y lo malo. Ahora Cristina Gayner estuvo compartiendo que tuvo que hacer el viaje más triste de su vida, pues precisamente tuvo que trasladarse desde la ciudad de Miami hasta Colombia para poder darle el último adiós a su querida madre. No supimos manejar muchas cositas, eso es pasado. Pero en la vida de esta familia los momentos delicados siempre han estado presentes, porque como te comenté al principio de este video, estos hermanos se mantuvieron mucho tiempo sin dirigirse la palabra. A que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos en familia. Ahora Cristina no solamente resaltó que su hermano era un hombre intachable y maravilloso, sino que también tenía ese sentimiento de humildad que pocas personas tienen para reconocer que se equivocó. También recientemente fue noticia que ambos hermanos habían decidido hacer una videollamada precisamente para terminar de limar esas asperezas que durante tantos años los estuvieron separando. Ellos decidieron dejar todo esto a un lado, respirar profundo y aprender a perdonar. Siempre han dicho los abuelos que en la vida lo único que tenemos seguro es que la vamos a perder. Así que mejor en vez de perder el tiempo alejado de las personas que tanto queremos, qué mejor manera de aprender a valorar la vida que aprendiendo a perdonar a aquellas personas que quizás en su momento nos afectaron por algo y que por la misma inmadurez hizo que esto nos alejara. Quiero saber qué opinas al respecto así que déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda que nos vemos en nuestro próximo video.